Iyari Limón, ¿qué es lo que más disfrutas de ser actriz? ¿Qué es lo que más disfruto? La creatividad. Desarrollando un personaje, metiéndote en él, olvidándote de tu vida por el momento y obteniendo otra vida individual completamente diferente. Es como una montaña rusa. Te subes en el ride y no sabes a dónde va, pero en el final es una sensación de, wow, como, no sé, como mejor que cualquier droga. No que he hecho drogas. Pero es la creatividad. Poder crear un personaje, desarrollarlo, meterte en él y disfrutarlo es algo muy, muy divertido y me llena, me llena como artista. Y siempre ando buscando algo nuevo. Entonces, todos los personajes, si es algo nuevo, mejor, porque me estoy subiendo a otra montaña rusa.